¡Gracias! 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 I like very much the Indonesian People Cometa by Kitchen Vecina You see... I am a creator of kitchen and I would say that the best kitchen is always the last one Y ahora me gusta mucho la nueva cocina diseñada por Alfredo Eberle, que es un diseñador internacional, y creo que podría ser visto por el ambiente en unos meses. ¿Cuál es el concepto de la cocina? El concepto de la cocina es, en algunas palabras, como pensamos en Schifini, y entonces fue hablado por nosotros, por Rico Magistretti, quien fue uno de los padres de diseño italiano. La cocina debería ser hermosa, como una pieza de edificio, y funcionaria como una máquina. ¿Cuál es el mercado indonesiano? El mercado, creo que es muy receptivo a nuestro diseño. Nuestro diseño no es banal o mínimo. En cada cocina, en cada producto, hay muchos diseños. Especialmente un diseño que debería durar por un año. Porque creemos que el diseño es el contrario exacto a la fiesta. La fiesta dura solo un año. El diseño debería durar por siempre. El diseño debe durar por siempre. Estaba de ser el mismo diseño. En cada clase de las personas. Por cierto, lo vimos. Un año con el diseño le dicho. El diseño debe durar por siempre. Quiero decir, lo vimos que si es lo mismo. ¿Vale? Lo vimos lo vimos.